Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestro primer video Yo me llamo Tomás Maldonado Yo Tomás Donéis Ah, yo Lorenzo Vázquez Y el día de hoy, Tomi y Lorenzo van a hacer videos De que Lorenzo es el hermano mayor y Tomás Donéis lo molesta No quiero hablar de este video ya Venga, para acá A ver ¿Qué están diciendo? Que empiece el video Ya Entonces hoy vamos a ver el videojuego de Among Us en vida real Pero yo solo Este minito En esta En esta vamos a decir quién es el impostor y quién es el tripulante Sí Este es un tripulante Este es otro y este es, no sabemos Este es el impostor o guardia ratón Entonces vamos a comenzar el juego Pero el botón de emergencia es como este koala Vamos a dejarlo acá arriba Vamos En la mesa siempre estará el botón Entonces aquí está el koala Entonces el videojuego va a comenzar en 3, 2, 1 No, no, ya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira No, 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 no ¡Qué, ya, ya, ya! ¿Qué? Aquí, ¿de qué? Bueno, ya, aquí queda el impostor Entonces esta es la segunda partida Ahora vamos hacia las tareas Tarea, tarea, tarea Tienes el impuesto Entonces ¡Eres sospechoso! ¡Sospechoso! 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 Esta es la segunda partida No la tercera La tercera ¡Vayan a hacer las tareas de la terrasa! ¡Sospechoso! Las tareas son en la terrasa No se les olvidó ¡Ah sí! Es una palanca Ya terminé ¡No! ¿No? ¡No! ¡Oigan, ¿qué hacen? ¡Tan! ¡Tan! ¡Voto por Loredo! ¡Voto por Loredo! ¡Voto por Loredo! ¿Qué tal pasamos? No, voto por Loredo Yo no tengo mi amistad día, solo tengo una ¿Sí? ¡No! ¡Voto por Loredo! ¡Pasamos dos años! ¡Hasta! ¡De Barriales! ¡Y por fin es mi primera vez que gano! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Terminé! ¡Mejor me meto a la cantarita! ¡Ah! ¡Y prohí! ¡No! ¡No se le tiene una cantarita! ¡No! ¡¿Como quiere decir?! ¡No se le tiene una cantarita! ¡Nosot! ¡Estoy machoso! ¡No! ¡No, no! ¡Cerros! ¡No! ¡No echamos! ¡No! ¡No! No estamos, a ver, ¿quién va a poner perfumas? Yo, pero yo ya lo de eso que se metió, bueno, igual, igual los impugnantes también, se meten todos por ti, bueno, ahora yo digo, ¿y si? ¿quién se puso? No, 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 ya se murió, es que ya lo de eso, es que ya lo de eso, ok, yo ya lo de eso, es la última partida, bueno, y después hablamos de otro video, ¿listo? Juegos partidas de estambulgais Ahí, ¿listo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ese es imposible? ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Mamita! ¡Al cantarilla! ¡No me puedes hacer nada! ¡Yo! ¿Dónde me decían al cantarilla? ¡Al cantarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven, a la cantarilla! ¡Ven, ven, a la cantarilla! ¡Ven, ven, a tu misma cantarilla! ¡Ay! ¡Ahora la partida de estambulgais, vamos! ¡Listo! ¡Todos empiezan! ¡Ven, ven!